La evaluación que nosotros hacemos es que nosotros siempre hemos querido las PASO, que lamentamos profundamente que se haya perdido tanto tiempo, casi un año, para poder sacar un texto legal que sea claro y preciso, porque lamentablemente con lo que hoy se ha sancionado y que hemos observado en el transcurso de la sesión, se coloca al Poder Ejecutivo en la situación. O de utilizar la herramienta del veto, fundamentalmente por el artículo 15, o bien en la alternativa de incumplir con la prescripción del artículo 15 en la eventualidad que se insista con esta fundamentación de que las elecciones tienen que ser simultáneas cuando el 15 dice exactamente lo contrario, establece una antelación y por lo tanto, si convocara para las PASO en agosto, la gobernadora estaría incumpliendo con el texto expreso de la ley. Es una ley que, digo yo, que ameritaba que sea extensa, que tengan toda la posibilidad de opinar, y que en definitiva sea una ley más allá de los números que todos la conozcamos y que tengamos la responsabilidad de saber qué es lo que estamos votando. Indudablemente hay posiciones encontradas, y es lógico, hay intereses políticos quizás distintos, pero sobre todo marcar, y como digo siempre, en los cuerpos colegiados como estos nunca vamos a encontrar esa unificación de criterios, cada uno tendrá su posición y defiende de manera legítima su posicionamiento político. Así que por eso lo extenso del debate, por eso lo extenso de esta sesión especial, que ha permitido aprobar la ley de las PASO tan nombrada en estos últimos meses, desde el año pasado a la fecha, y que va seguramente a dirimir las cuestiones electorales en los años próximos. En el término nuestro, en posición de lo que nosotros hemos planteado, hemos priorizado que la gente tenga la posibilidad de participar y de votar. ¿Y qué cree que puede pasar de aquí en más después de esta prueba? Nosotros creemos que la gobernadora ha optado por hacer coincidir las elecciones generales nacionales, las provinciales con las nacionales, y que por ende el artículo 15 no lo puede aplicar porque era para la hipótesis de que ella convocara en marzo. Ante esta opción que ella ejerció en uso de sus atribuciones que le son propias, que se las confiere la constitución provincial, de hacer coincidir la elección provincial con la nacional, nos parece que corresponde la aplicación del artículo 40 de la ley para que se puedan hacer juntas en agosto.